En 1884, el gobierno de Cánovas del Castillo fundó Villa Cisneros, durante décadas, el único enclave importante de España en el Sáhara Occidental. Las infraestructuras del puerto, hospital y aeropuerto, así como las escuelas y la iglesia del Carmen, que sigue intacta en la actual DACLA, fueron levantadas por el régimen franquista entre los años 50 y 60. Hasta allí viajamos con la Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Pesca, una comisión muy preocupada e inquieta, y tenían motivos. El acuerdo de la Unión Europea y Marruecos sobre las capturas en aguas alagüitas está más en entredicho que nunca. El abogado general de Europa, el belga Melchior Batelet, ha declarado recientemente inválido el acuerdo. Este abogado general viene a ser una mezcla entre fiscal general y juez instructor, que emite dictámenes no vinculantes, pero el alto tribunal europeo confirma en un 80% de los casos las recomendaciones de este. Y el tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, emitirá una sentencia definitiva el próximo día 27. ¿Qué esgrime el abogado general para anular el acuerdo de pesca de 2014? Que las capturas se realizan en un 90% en aguas saharauis, y que a la población local debería llegar la totalidad de los beneficios, además de que no se ha obtenido la autorización del Sahara para el acuerdo. Junto con la Comisión de Pescadores Españoles y Marroquíes visitamos varias factorías de Dagla. Captura, congelación, preparación de precocinados y conservas. Dagla, Sahara Occidental. En esta empresa, Kim Pelayique, hay 1.400 personas trabajando. Según el gobierno de Marruecos, los 40 millones de euros que llegan del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos llegan a esta zona del Sahara Occidental. Pero el abogado general de la Unión Europea no dice lo mismo. Ya en la primera visita, un armador gallego con más de 40 años en la zona atrajo la atención de los medios. Cuando el Sahara era español, aquí estaba la administración española y toda la flota española, proveniente de Andalucía o de Galicia o de cualquier lugar, pescábamos en prácticamente nuestras aguas, administradas por España a partir de las tres millas y todo iba francamente bien. Cuando muere Franco, con el gobierno de Arellas Navarro se firma el Pacto Tripartito de Madrid, que como sabéis le entregaba la administración del Sahara Norte a Marruecos y del Sahara Sur, esto es Sahara Sur, Dagla sería la capital de Sahara Sur, Mauritania. Los mauritanos aguantan aquí cuatro años y en el 5 de agosto del 79 abandonan después de haber perdido mil hombres en la lucha con el polisario y se retiran. Marruecos lo ocupa de facto. Y hasta hoy. Nos da igual quien mande, lo que queremos es pescar. Entonces cuando nos plantean, ahora es esta administración, ahora es esta otra, ahora pasa por aquí y cambia para allá, nos vuelven locos. Los empresarios de la región tenían la misma inquietud. El Sahara es una cuestión muy sensible en Marruecos, por supuesto, y cualquier relación puede tener una consecuencia muy especial, no solamente económica, pero también esencial porque hay un sentimiento nacional muy fuerte sobre, sobre esto. Según los datos aportados por el gobierno marroquí, 1.500 millones de dirhams, unos 150 millones de euros, llegan a la inversión del Sahara cada año para el desarrollo local. Además, se queda aquí un 70% de los 40 millones de euros que aportan anualmente la Unión Europea y los armadores. Pero si se rompe el acuerdo pesquero, se rompería previsiblemente el acuerdo económico general, que exonera de aranceles a los productos marroquíes que se exportan a Europa. Ahora mismo, cualquier producto marroquí entra dentro de un convenio global de comercio entre Europa y Marruecos. Ahora la sentencia esta quiere separar y diferenciar los productos, los que son originarios de Sahara y los que son del norte. Entonces, eso que no es aceptable a nivel para nosotros, y luego las repercusiones para la región y para toda la población de esta región, sería traer pobreza. Pero si tensas estaban ya las relaciones con la espada de Damocles de la próxima sentencia del Tribunal Europeo, las autoridades políticas locales se encargaron de echar más leña al fuego. Fue el presidente regional de la zona el que amenazó con no poder controlar el terrorismo o el tráfico de inmigrantes ilegales si se tocaba la soberanía del Sahara. Con este ambiente enrarecido se llegó a las jornadas de trabajo de la Comisión. El sanluqueño Javier Garat, como secretario general de la Confederación Española de Pesca, encabezaba las negociaciones. Estamos en un momento crucial. El acuerdo, el protocolo de pesca vigente, vence el 14 de julio de 2018. Nosotros lo que estamos defendiendo es la doctrina de Naciones Unidas. Y es que estamos hablando de un territorio no autónomo, donde Marruecos está trabajando como administrador de facto. Y eso viene ocurriendo desde hace ya muchísimos años. Todos los protocolos de pesca anteriores a la actual han funcionado así. Y se ha reconocido internacionalmente. Hasta ahora no habíamos tenido realmente problemas en ello. Los 40 barcos andaluces que faenan bajo el paraguas del acuerdo lo hacen en el norte de Marruecos. No faenan en el Sahara, pero su trabajo peligra igualmente. Y su beneficio, que aumenta en un 67% cuando faenan en estas aguas. Si no hay acuerdo, pues yo creo que se notaría en la parte donde yo vivo mucho más que aquí en el sur. Nosotros tenemos una pequeña flota que de radio de acción es muy limitado, que faena en la zona del Estrecho, la cara oeste del Estrecho de Gibraltar, donde convivimos diariamente con pescadores marroquíes, con pescadores andaluces de la zona de Conil, de Barbate, de Tarifa, de Algeciras, que verdaderamente ahora mismo no hay ningún tipo de problema. Doce buques canarios y cinco gallegos completan la flota española en estas aguas, pero la Comisión decidió ampliarse, para dar cabida también a armadores de otros países europeos. Gerard, presidente de una gran flota de arrastreros holandeses, hablaba en representación de las 18 licencias de que disponen Alemania, Holanda, Lituania y Polonia. Hace siete o ocho años, cuando el Parlamento Europeo no aceptó, no aprobó el acuerdo de lo negociado por la Comisión Europea aquel entonces. Nosotros ya estuvimos pescando ya provisionalmente y entre algunas horas tuvimos que salir de las aguas marroquíes. Y eso fue fatal para nosotros, puedo decir. Entonces, mejor. Pero yo veo el desarrollo aquí y, bueno, tengo confianza. El mensaje de unos y otros ha sido claro. Si el Tribunal Europeo pone en solfa la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, no será el acuerdo de pesca lo único que termine. Las consecuencias económicas y políticas vendrán en cascada. Se ha usado la pesca como punta de lanza. Y los pescadores, nos dicen, solo quieren pescar. No quitan ni ponen rey, solo defienden a su señor, en este caso a su pan. Los políticos y los puristas deben resolver un conflicto que dura más de 40 años, en el que España tendría mucho que decir. A partir de la sentencia y de todo el revuelo internacional que se levantará, llegará la hora de los grandes diplomáticos. No es hora de amenazas. Hasta ahora unos y otros han jugado con cartas marcadas y han amenazado con romper la baraja en varias ocasiones. Quizás sea la hora de dejar de jugar y ponerse a negociar. y no 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 Gracias por ver el video.